Este es el módulo principal donde digitaremos nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro por primera vez tendremos que hacer algunas configuraciones. Pero ojo esto solo se debe hacer la primera vez. Vamos a configurar los datos de nuestra empresa, todos estos son datos de ejemplos. Colocamos el nombre del propietario si su empresa está registrada como persona física. Más luego el nombre de su cocina. El R&C. La dirección. Teléfono. Esta parte aquí es muy importante del número iniciador del conduce. Esto lo usamos si ya usted adquiere este sistema sobre la marcha y ya ha realizado conduces. Debe colocar el número de conduce siguiente. Pero en este caso vamos a suponer que lo estamos. Implementando a principio de año escolar y vamos a inicial por el conduce 1. En este módulo creamos el menú, pero para que el vídeo no fuera tan extenso decidí crear el menú antes. Pero esto es sencillo. Luego debemos crear todos los centros educativos que nos han asignado. Con los datos de nombre del centro. Código. Código. Director. Código. La regional. Cantidad a suplir. Talificada a suplir. Teléfono. Y dirección del centro. Luego a guardar. Y repetimos los pasos con cada centro. Hago la aclaración que estas configuraciones solo se hacen la primera vez. Ya que todos los datos estén introducidos a la base de datos solo nos. Concentraremos en crear los conduces y reportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto también solo lo haremos la primera vez que vamos a configurar el sistema. Ya luego todo es automático. La validez del comprobante. El precio de la ración. Y el valor impositivo. Una vez configurado todo ya podemos iniciar a crear los conduces. Vamos a crear conduces. Gestionar conduces. Colocamos la fecha del conduce. Luego seleccionamos el menú que corresponde a ese día. Le damos a guardar. Por ejemplo en mi caso yo hago los conduces de la semana completa y lo envío todo a los centros el lunes y ellos. Me los van enviando diario sellado y firmado. Repetimos el proceso con cada día. ¡Gracias! 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 Vamos a reportes relación de conduces por rango de fecha. Seleccionamos la fecha inicial. Y la final. Luego el centro educativo. Generamos el reporte y ahí vemos que todo está correcto. Solo quedaría imprimir todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ya suponiendo que hemos finalizado el mes y hemos creado todos los conduces podemos ya tirar la relación. Ejemplo la relación por centro. Seleccionamos el mes que estamos trabajando y el centro educativo y le damos a generar reporte. Aquí podemos ver el reporte que se nos ha generado. Todo correcto con sus números de conduces fecha y cantidad y así para cada centro. Gracias por ver el video. Vamos a ver un ejemplo de centro Luis Reyes que vamos a suponer que el día 07 ese centro presentó alguna. Incidencia y no nos quiso recibir el almuerzo. Ese conduce lo podemos inhabilitar. Para eso vamos a la sección de conduces buscamos esa fecha y el centro y lo inhabilitamos y luego podemos tirar. Esa relación y ya verás que no existe en nuestra relación que anteriormente si estaba. Y si queremos regresarlo solo vamos a la sección de conduces y podemos habilitar y vemos en la relación que. ¡Gracias! ¡Gracias! Inmediatamente el conduce ya refleja en la relación de conduce. Entonces la relación general sin ningún tipo de error de los que se comenten con Excel. Luego vamos a crear la factura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!